El niño que no sabía comer. Este cuento narra la historia de un niño que, como bien he dicho antes, no sabía comer, porque estaba acostumbrada a que sus padres siempre le ayudaban. Pero sus padres comprenden que su hijo cada día se hace más mayor y tienen que ir dejándole realizar las tareas sin ayuda, aunque se manche la ropa, la cara, etc. El objetivo del cuento es detectar y valorar las posibles dificultades que presenta el alumnado en el lenguaje oral y favorecer un uso correcto y adecuado de éste. Hola chicos, hoy os voy a contar el cuento del niño que no sabía comer, pero me tenéis que ayudar, para ello nos ponemos de pie y tenéis que hacerlo conmigo, ¿vale? A la de una, a la de dos y a la de tres. Empezamos. Había una vez un niño que todos los días al levantarse iba a desayunar. A ver, ¿cómo estáis ahí vosotros? ¡Genial chicos! Para beber la leche no apretaba los labios y se le caía casi casi toda. A ver chicos, vamos a abrir y cerrar la boca muy, 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 muy despacito. ¡Genial! ¡Qué bien lo hacéis! Y algunas veces hacía pedorretas y aún se le caía más. Para comerse la tostada comía con la boca tan, tan abierta que se le caían las viejas por todo, todo el cuerpo. A ver, ¿cómo coméis vosotros con la boca abierta? ¡Qué bien lo hacéis! ¡Genial! Después, a la hora de la comida, le pasaba algo muy, muy parecido. Hacía tanto, tanto ruido. Primero, soplaba fuerte la sopa y se le caía mucha. Vamos a soplar fuerte, fuerte, fuerte para enfriar la sopa. ¡Más fuerte, chicos! ¡Que no se enfría! ¡Muy bien! Luego, metía la boca en el plato, dando grandes sorbetones. Hacía bastante ruido. Cogemos aire por la boca, como si estuviéramos absorbiendo la sopa. A ver vosotros ahora, que no os veo. ¡Muy bien! Por la noche, se comía una copa de nata y chocolate y se manchaba toda la cara y toda la ropa. A ver, ahora nos quitamos el chocolate de los labios con la lengua. De arriba, abajo, de un lado, a otro lado. ¡Mmm! ¡Qué rica! ¡Genial! Pero, ¿sabéis qué pasó una noche? Cuando el niño estaba durmiendo, apareció un duende que tenía poderes mágicos. Y le dijo unas palabras cantando. La li, la la, mañana comerás. La li, lele, mañana comerás. Bien. A ver vosotros, que no os escucho. La li, la la, mañana comerás. La li, lele, mañana comerás. Ahora sí, muy bien. Al día siguiente, cuando se despertó, inspiramos por la nariz y echamos el aire, despacito, por la boca. Así, mirad. A ver, ¿cómo lo hacéis vosotros una vez más? La habéis hecho requete bien. Se fue a desayunar y se bebió la leche sin caerse ni una gota. Las tostadas se las comió estupendamente. A ver, ¿cómo coméis vosotros con la boca bien cerradita? ¡Pero qué bien la hacéis todos! Su familia estaba tan sorprendida de lo bien que había desayunado. Pero, cuando llegó la hora de la comida, se quedaron aún más sorprendidos. De lo bien que comía el niño con tenedor, moviendo la boca muy, muy bien. A ver, ¿cómo comemos nosotros? Vamos a enseñárselo al niño. A ver, otra vez más. Muy bien. Y, ¿sabéis? Tampoco se manchó nada comiendo la copa de nata y chocolate. A ver, repetid conmigo. ¡Mmm, qué rica! Como el niño lo hizo todo muy, muy bien, sus papás estaban tan contentos que la aplaudieron durante un buen rato. A ver, vamos a aplaudir al niño de lo bien que lo ha hecho. Y así se va a poner muy, muy contento. Muy bien. A partir de ese día, siempre comió muy, muy, muy bien. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y colorín colorete, por la chimenea sale un... ¡Cogete!